Bueno, 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 le dijo la mula al freno. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido ayer entre Cuba y Honduras aquí sin guión, sin guión. Voy a estarle diciendo lo que pienso. Qué lindo es el fútbol, señores. El fútbol, por estas cosas, es el deporte más hermoso del mundo porque le da la oportunidad a selecciones pequeñas y a aficionados de selecciones pequeñas a celebrar estas cosas que quizás por una selección ganadora celebrar un empate no es mucho, celebrar un empate es cosa de perdedores para una selección pequeña como Cuba, además con todas las ausencias que tiene, lograr un empate contra Honduras es mucho, señores. Es verdad que es mucho. Independientemente de que a nivel de juego la selección haya mostrado las mismas carencias que ha venido mostrando en los últimos partidos a la hora de generar, a la hora de llegar a puerta, independientemente de que fuimos bombardeados, de que dependimos muchísimo de la suerte, dependimos muchísimo de la mala definición que tuvieron los atacantes de Honduras, dependimos muchísimo de las inmensas intervenciones que tuvo nuestro portero Raico Arrozarena. Yo creo que tenemos que celebrar el resultado sobre todo porque rompe todas las expectativas que había con la selección cubana hasta este momento. Nadie, estoy seguro de que nadie, 0% de la humanidad pensó que en este punto, en la tercera fecha de la Liga de Naciones, Cuba iba a tener 5 puntos, iba a tener su portería en 0, 0 goles recibidos en 3 partidos ante equipos que son superiores, señores. La gente quiere que Cuba juegue bonito, que Cuba vaya al ataque. Estamos teniendo resultados, planteando los partidos de acuerdo a nuestras limitaciones. Cuba de por sí no habría salido favorito contra ninguno de los 3 rivales que ha jugado. Imagínate ahora contra Honduras, que es el mejor de los 3 rivales contra los que Cuba ha jugado y además faltándonos 4 jugadores titulares. 4 titulares. O sea, ¿a qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugarle de tubo a tubo a Honduras? Probablemente hubiéramos perdido y ahora estuvieran dando palos a la selección porque perdimos. No se trata de no criticar, de no señalar lo mal hecho. Se señala, se señala lo mal hecho. No estamos pasando del medio campo, no damos 3 pases seguidos. Pero el resultado, señores, nadie a estas alturas pensó que Cuba podría estar donde está, en el segundo lugar del grupo, con su vaya en vista. Aunque sí hay que decir que, y escuchen esto, aún no hemos asegurado nuestra permanencia en el nivel A. Podemos descender al nivel B a falta de una jornada. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo es posible? Bueno, así de loco está el grupo. Les explico. Si Cuba pierde su próximo partido contra Honduras y Surinam le gana su partido a Granada, cosa muy probable, y Haití le gana su partido a Jamaica, una Jamaica que ya está clasificada y que seguramente hará rotaciones, Cuba queda fuera del nivel A de la Liga de Naciones y pasa al descenso y jugaría el próximo año el nivel B de la Liga de Naciones. Cuba tendría que volver a sacar por lo menos un empate contra Honduras en su partido del domingo allá en Honduras, cosa que es muy difícil, la verdad, es muy difícil que un equipo te esté bombardeando durante 180 minutos sin que caiga el gol. Ya pasaron 90 minutos, no cayó el gol. Es difícil que con esta propuesta ultra defensiva, que entiendo que es necesaria por las carencias que tenemos, es difícil sacar, repetir este resultado en Honduras, es la verdad. Así que nada, crucemos los dedos para que esa combinación, como me decía alguien en Twitter, es que esa combinación de resultados es tan poco probable. Es poco probable, pero se puede dar. Crucemos los dedos para que no se dé. Sigan disfrutando mientras podamos, porque disfrutamos bastante poco de buenos resultados de la selección cubana de fútbol. Y nada, déjenme saber ahí en la caja de comentarios qué piensan de los resultados que está teniendo la selección cubana de fútbol, de la forma de jugar de esta selección cubana de fútbol, si les gusta, si no les gusta. Déjenmelo saber ahí. Chao, chao. Nos vemos donde esté el fútbol. Gracias.